Hay que parar cuando esté bien en la vida sin desesperar Cuando no tengas en mi fe mi hierba de ayer secándose al sol Cuando reje los tamangos buscando ese manco que te da morfar La indiferencia del mundo que es sordo y es muordo recién sentirás Verás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa un día, un día Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Se pegó Hay que limpiarle, pero esto hay que limpiarle